Hola, mi nombre es Cristian y somos de Óptica Cosmos. Estamos en la calle Obispo Rey Redondo, número 22 en La Laguna. Si vienes con la tarjeta Club Trambía, tendrás un 35% de descuento en las gafas de vista y de sol. Y la parada más cercana es la Trinidad.